Sigamos entonces con el análisis de Walking Dead y miremos un poco las características de los personajes. Concentrémonos en Glenn y analicémoslo como maestro. Hollywood nos ha vendido a los maestros de una manera estereotipada. Barba blanca, ancianos, palabras cortas, directo y algo distante. La sabiduría es como una mujer bonita, se hace desear, como lo han mostrado los maestros del cine. Miremos algunos ejemplos. El maestro Yoda de la Guerra a las Galaxias, el maestro Splinter de las Tortugas Ninjas y el maestro Chifo, yo guay de Kung Fu Panda, que tienen personalidades particulares. Todos son veteranos, ancianos y cumplen con esa función. Pero lo interesante de Walking Dead es que nos muestra a un maestro joven y le da la vuelta a la tortilla, como diríamos. ¿Cuál es la función fundamental de un maestro? Dar guía, dar norte, indicar. ¿Por qué? Porque tiene la sabiduría, porque ha recorrido o porque tiene la visión de ver más allá que los demás. Es como una talaya que está, por utilizar un término bíblico, que puede ver como un guardián, que puede ver a lo lejos y puede decir viene por este lado, vienen por este lado los enemigos y advierte, guía. Y eso fue lo que hizo Glyn cuando aparece en la serie, que está en un edificio viendo que el protagonista Rick está en el fondo de un tanque, en el fondo de una crisis. ¿Y qué hace Glyn? Guiar. Le dice, hermano, haga esto, haga lo otro y lo salva. Muestra su función que va a ser de guía. Pero lo hace de una manera diferente. ¿Vale? También porque en una cosa, en una, en un apocalipsis zombie, pues un anciano para guiar, para correr sería difícil, ¿no? Entonces de una manera muy inteligente hacen que el maestro sea una persona joven que es oriental, ¿no? Recuerde que muchos de estos personajes de la literatura y del cine, pues son orientales por la sabiduría, por la relación que hay ahí. ¿Listo? ¿Dónde vemos en otro momento que Glyn sea un maestro y sea el guía? Cuando el combo ya, ya hay un pequeño combo, tienen que ir o a rescatar al hermano de Darley Dixon y ir por las armas. Rick lo hace de una manera fundamental. En la conformación de equipos de trabajo, tanto en la literatura como en la vida real, en el mundo empresarial, una de las tareas más difíciles de legar y hacer que en grana, donde lo vemos clarísimo, clarísimo con los equipos de fútbol en las elecciones de los países. A veces los mismos jugadores con un técnico diferente rinden diferente. Es increíble, ¿sí? Porque los dirige de otra manera si los ponga en la misma posición. Eso es todo un arte. Y Rick, y más lo guionistas, los creadores de la serie, pues le dicen a Rick, venga, hay que darle a Glenn su papel. Entonces van discutiendo, bueno, quedamos primero por las armas o por mi hermano. Y Rick dice, bueno, hay que darle el papel a este personaje, a Glenn, que guíe, que nos dirija y le pregunta, ¿sí? Mirémoslo. Primero Merle o las armas. Merle, ese no es punto de discusión. Sí lo es. Tú conoces el lugar, tú decides. Merle está más cerca. Las armas nos harían volver atrás. Primero Merle. ¿Sí ven cómo lo hacen de una manera magistral en este diálogo? Y Glenn muy rápidamente dice, no, vamos primero por Marlene Dickson, porque nos queda más cerca. O sea, le da el contentillo a ambos, ¿sí? Al uno, a Rick, y pues al hermano, a darle el elixir. Vamos primero por su hermano. Lo hace de una manera magistral. Otra manera donde se ve que Glenn va a ser el maestro, el guía, es cuando diseña el plan para recuperar las armas. Veámoslo también. No harás esto tú solo. Creo que no es una buena idea y no me caes bien. Es una buena idea. ¿Pueden tan solo escucharme? Si vamos en grupo, seremos lentos y llamaremos la atención. Si voy yo solo, podré moverme más rápido. Miren. Este es el tanque. Está a cinco calles de aquí. Esta es la bolsa con armas. Aquí está el callejón al que te llevé cuando nos conocimos. Ahí es donde iré con Daryl. ¿Por qué yo? Tu ballesta hace menos ruido que su pistola. Cuando Daryl esté en el callejón, yo correré por la calle y atraparé la bolsa. ¿Estaremos en otro sitio? Tú y Tidoc, sí. Estarán en el callejón, aquí. A dos cuadras, ¿por qué? Tal vez no pueda volver como llegué. Los zombies podrían interrumpirme. Si eso sucede, no volveré con Daryl. Seguiré hacia adelante. Hasta el callejón en el que estarán ustedes. Vaya donde vaya, los tendré a ustedes para que me cubran. Luego nos reuniremos aquí. Oye, ¿qué hacías antes de esto? Repartía pizzas. ¿Por qué? De esta conversación es muy pilo. ¿Por qué? Porque lo que nos dice ahí es qué habilidades usted? ¿Quién era? ¿Una estratega militar? ¿Era un gran ejecutivo? ¿Cómo logró planear esto? No, yo repartía pizzas. Y lo que nos quiere enseñar ahí es que cualquier habilidad, cualquier tarea que tengamos, definitivamente nos sirve en la vida porque nos desarrolla habilidades que a veces se pueden implementar en otros escenarios. Sigamos avanzando. Digamos, dejemos a Glenn. Ya vemos que es realmente el maestro porque lo podemos confundir con otro personaje que lo hablaremos más adelante, que es más bien un guardián del umbral o un portero que no nos deja entrar. Ya lo vamos a ver. Otro conflicto muy potente y es lo que les decía de que esta serie, más que de ser zombies, es de los conflictos emocionales y familiares que tienen todos los personajes. Es la relación que logra generar Shane con el hijo de Rick de Delory. Pues se supone que Rick murió, pues él perdió su familia, pues me hago cargo de esta familia. Y en este capítulo, él empieza por decirle amigo, amigo, hasta que le dice hijo. Vamos a verlo. Y en ese momento aparece el papá. Uy, carajo, qué cosa tan difícil, qué conflicto tan interesante y tan humano. Pero lo importante que aquí nos muestran es que no importa si estamos en un apocalipsis zombie, ¿dónde está el paraíso? Con nuestra familia, con nuestros seres queridos. ¿Sí? Miremoslo, miremoslo también. Cariño, si te mueves tardaré más. No te muevas, ¿sí? Intento. Bueno, sigue intentándolo. Eso no es nada. Ya verás cuando tengas que afeitarte. Es horrible. Cuando llegue ese día, extrañarás cuando tu mamá te cortaba el cabello. Cuando suceda lo creeré. Te diré algo. Solo soporta esto con dignidad y mañana te enseñaré algo especial. Te enseñaré a cazar ranas. Ya cazé una rana. Dije ranas, en plural. Es todo un arte, no puedes tomártelo a la ligera. Tiene muchos secretos. Pocos los conocen. Y yo quiero enseñártelos. Yo soy mujer, habla con él. Es una oferta única, amigo. No se repetirá. ¿Para qué necesitamos ranas, en plural? ¿Comiste alguna vez ancas de rana? Son sabrosas. No, son horribles. Cuando se acabe la última lata de frijoles, te encantarán las ancas de rana. Ya te imagino. Shane, ¿podrías darme otra porción, por favor? Solo una más. No haré eso. Sí, no le hagas caso, amigo. Tú y yo seremos héroes. Les daremos de comer las patas de la rana, René. Preferiría comerme a Piggy. Eso sería mejor. Hijos, seremos héroes. Seremos leyendas. Tú y yo, Shane y Carl. Qué gran conflicto, ¿no? Y aquí nos surgen los factores del génesis. Luego, Shane no le dijo a Lori que Riex estaba muerto. ¿Era todo mentira? ¿Tenía los perezos oscuros? No. ¿Cómo realmente se dio? ¿Por qué así se dio? Porque las circunstancias lo empujaron a eso. El trató de salvar un hospital. Y en el último capítulo, en el capítulo 6 de esta primera temporada, pues a uno le queda el conflicto. ¿Será que sí? ¿Será que no? Y de manera magistral, de manera vehemente y de un maestro como un sastre de alta costura, arranca el capítulo mostrando cómo fue que él trató de salvar a su amigo y no pudo. Sí, hasta le trata de llevárselo. No, este man no le late el corazón. ¿Yo qué hago llevándome? Me lo llevo con las máquinas que está conectado. Si no vienen los policías matando, vienen enfermeros que son zombies. ¿Yo qué hago? Pero no, pues lo que Máximo pudo hacer fue ponerle una camilla a la puerta y pues bueno, ya se murió yo. ¿Qué hago? Interesantísimo, ¿no? Dijimos en el primer video también que The Walking Dead es una crítica a toda la religión en general, a la cristiandés para la religión. Y vamos a ver una de las primeras escenas muy fuertes en esta primera temporada y vamos a ver en la siguiente temporada y en los siguientes capítulos que le hagamos análisis. Otros escenas, otros fragmentos de escenas donde vemos la crítica. Miremos esta escena y analicemos. Oh, no. No, no, no. No, no. Dios. No. No, Dios. Dios, Dios. Dios, por favor. Ayúdame. Oh, Dios. Dios, ayúdame. No, por favor. Adiós. 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 Por favor, Dios, por favor. Yo sé que este es mi castigo. Lo sé. No merezco, no merezco. Por demás. Ayúdame, muéstrame el camino. Dime, dime qué debo hacer. Dime, dime. Oh, Dios. Dios. Está bien. No te preocupes, estúpido Jesús. Nunca te rogué nada. No te rogaré ahora. No te rogaré ahora. No te preocupes por mí. No te preocupes. Nunca te rogaré. Nunca lo haré. Nunca te rogaré. No. Dios. Dios. ¿Cómo lo ves? ¿Crees que recibió? Sí. Marlene Dixon recibió sí o no su respuesta. Y él dijo, yo sé que no he sido buena, una persona. Interesantísimo. Él sabe todo lo que ha sido. Y en la escena anterior, cuando él, que ya lo analizamos, que él trata de decir, yo soy el jefe. Ahora soy el líder. Le hacen un, no sé cómo se llama, un plano, un trapicado, creo que le dicen. No, no conozco la palabra, pero lo enfocan desde abajo. O sea, diciéndole, yo soy ya grande. Y ahí es cuando llega Rick, le pega y le dice, no, espere, papito. ¿Cierto? Pero él sabe. Y él dice, Dios, ayúdame. Guíame. Dame la guía. ¿Qué debo hacer? Sí. Y yo creo que sí recibió la respuesta. Ahí lo dejo para que lo reflexiones. ¿Por qué digo que sí? Porque le dijo, ¿qué tengo que hacer? Y he visto que Dios siempre responde en lenguaje que nosotros podamos entender. Y aquí hay un capítulo de los Simpsons fantabuloso para explicar esto. De una manera, recuerdan ese capítulo donde Flanders crea un parque de diversiones que era como un parque de oraciones, que era muy aburrido, que a la final, pues, ay, iba al parque porque no, eso no pasa nada. Pero en la estatua que le hace a la esposa, ¿sí? Hay una fuga de gas y todo el que se acerca y ve el paraíso, pero cada cual ve el paraíso dependiendo de su propia condición y de sus propias creencias. Y yo creo que así hace Dios en la vida real. ¿Cierto? Nos responde en las, en el lenguaje que nosotros podamos entender. Yo no he visto que yo le respondo musulmán en términos cristianos. No he visto, ¿y a qué voy? A Dixon, a Marley Dixon en esta escena, le responde, es un tipo violento. Pues, ¿cómo le tiene que responder? En el lenguaje que él entienda. Y a la final, él tiene que cercenar su propia mano para salvarse, ¿no? Entonces, yo creo que sí, Dios responde a cada uno de nosotros en nuestros propios términos, en nuestro propio lenguaje. Ahí te lo dejo para que lo analices. Pero si Morgan tenía el conflicto moral con su esposa, Andrea tiene el remordimiento con Ami por perderse su vida. Esa es una escena. Y aquí entonces ya vuelven y nos presentan el fenómeno de acabarle la vida con el otro. No voy a decir la palabra porque pronto me bloquea en el video. Pero venga, acabó con la vida del otro. Ya mordieron a Ami. Se va a volver un caminante, un zombi. ¿Yo qué hago? Y ella sí, está ahí hasta el último momento y cuando ve ya que no, le dispara. Ya entonces como que nos están diciendo, hermano, esto del apocalipsis es en serio, ¿no? Y ella reflexiona y dice, me perdí la vida de mi hermana porque yo estaba en la universidad, porque estaba lejos y ella siempre me llamaba y yo nunca le dije que sí, nunca vine. Me quedó ese remordimiento. Esa es una reflexión muy interesante. ¿Cuáles son nuestros objetivos y nuestras prioridades en la vida? Pero como dijimos en el video anterior, en esta serie que se plantea muy bien, dice, bueno, si la religión, porque hay una escena, hay una escena muy bonita cuando llega, voy a poner la foto acá, cuando llega Rick, cuando se están reuniendo ahí, detrás hay un bus, ¿cierto? Que tiene el letrero de una iglesia. ¿Qué está tratando a mi juicio de decir? Mire, en este bus, en este medio de transporte estamos caminando y estamos buscando la respuesta. ¡Ah! Qué manera tan sutil, ¿no? De decir, mire, es la religión por ahora lo que queremos y pues todo el mundo está orando y bueno, Dios, ayúdanos, ¿qué hay que hacer? Pero cuando eso no llegan las respuestas, ¿dónde llegan las respuestas? Vamos a buscarlo en la ciencia y tienen que ir al CDC y ahí encuentran que a un científico que está solo, que para mi juicio es la representación de la soleada de la ciencia, también está ya tratando de hacer lo que puede a partir de sus propios métodos y de tus propios medios y del análisis y de la inducción y la deducción y bueno, todas las cosas que le enseñan a uno en el método científico, pero también está solo y por un momento y es bellísima esa escena, pues llegan todos y claro, hay ya los conflictos de bueno, nos vamos o nos vamos, tomamos o no tomamos la decisión, ¿quién tiene que tomar la decisión? Rick, que para ese momento ya es el líder y Shane le dice, bueno hermano, yo confío en usted, hágale, si usted dice que es por ahí, pues vámonos y casi que no le abre, entonces llega, golpea y al final le abre, ¿qué quiere decir? La religión, perdón, la ciencia te puede dar cobijo, te puede dar abrigo, hasta un momento de esparcimiento y hay una escena bellísima, cuando se encuentra con morgas que llegan a la estación en los primeros capítulos y encuentran agua caliente y aquí también, como uy, hay cositas que uno da por sentado en la vida que son cómodas y que uno cree que siempre van a estar ahí, pero al final no, pero ni la religión, ni la ciencia tienen la respuesta, porque ¿qué pasa ahí? El científico le dice, no, nos quedan 30 minutos y chao, ¿qué va a pasar ahí? Pues el científico dice, no, nos morimos todos, pero a la final, interesante también ahí la manera de solucionar conflictos, ¿sí? Darling, Darling, ¿quién otro? Bueno, Darling Shane, perdón, Darling Shane, le dicen al científico, bueno papito, nos abre, nos abre y se dan cajillas de los puños y le ponen un arma, pero no, con la violencia no lo logra, y Rick lo que dice, bueno, ¿cómo logro este tipo? Si este tipo está vivo y no se ha suicidado, es porque también tenía esperanza, demos nosotros la esperanza y permítanos tener nosotros la decisión de cuándo morir, de cuándo, o sea, es una decisión personal, usted no la puede imponer, mire que usted tuvo eso y ahí es cuando dice, mire, el personaje, no, el personaje, no, la persona de pruebas que les mostré y que les expliqué qué es lo que está pasando con el virus, pues era mi esposa, pero ella era la genia y yo no, yo aquí era un pobre pelmazo y pues yo traté de hacer lo que pude, le dice, no, denos la oportunidad de nosotros de ir y ahí sale, y ahí hay otro personaje que uno diría, ese es el anciano, ese es el viejo sabio, no, Darlene Howard, y uno lo pudiera ver como el anciano, porque ese anciano lo puede entender como un maestro, pero mira que está siempre en una posición de guardia, a él lo muestran siempre subido sobre su camioneta o sobre su furgoneta, mirando, siempre es el que permite o no permite entrar y no le permite a Andrea pasar el umbral, entrar, cruzar, porque Andrea ya no, yo no quiero vivir, él le dice, bueno, usted no puede entrar en mi vida a esperar que yo las quiera a usted y a su hermana y ahora irse, y los dos salen, y en la segunda temporada tiene una discusión muy profunda para mí, para mi agrado, para mi gusto, y dije, qué cosa tan bien hecha, otros elementos que yo veo en estas primeras series, en estos primeros capítulos de esta primera temporada, son elementicos ahí que te lo dejo, la bandera al revés cuando tienen que salvar a Jimmy, o cuando Jimmy ya está como la bandera al revés significando que pues todo el orden constitucional del Estado, pues está al revés, está hecho patas arriba, en administración que fue la carrera que yo estudié, se habla mucho de la pirámide de Maslow, y es de las primeras cosas que uno ve acá, qué le dice la pirámide de Maslow, pues que es una pirámide y que cada vez las necesidades humanas se tienen que ir satisfaciendo pendaño a pendaño, y de Woking Day le permite uno ver eso, dislumbrarlo de una manera fundamental, y muy clara, lo primero, cuáles son, la supervivencia física, las necesidades fisiológicas, comer, dormir, mantenerse vivo, y cuando uno tiene esas necesidades cubiertas puede pasar al segundo, que es seguridad, protección, el tercero, que es afiliación, cariño, hasta llegar a la autorrealización, muy rara vez, uno puede tener carencia en las necesidades para mantenerse vivo, y darse el salto, y hay genios que lo han dado, y es de admirar, les pongo tres ejemplos colombianos, Gabo, Rigo, y Cuadrado, Gabo, Gabriel García Márquez, el escritor, el premio Nobel de Literatura, Rigo, el ciclista, y Juan Guillermo Cuadrado, que es el futbolista, que le hicimos un video en el canal, contando su historia, que tenían muchas necesidades, y no tenían cubiertas necesidades fisiológicas, y sin embargo lograron, hacer obras maravillosas, Gabo se volvió un premio Nobel, y hágame el favor a la literatura, y la sabiduría que hay, es uno de esos libros, maravilloso, esa manera de escribir, genial, Rigo, pues le ganó la carrera, todo el mundo me dice, que ahorita que está la novela de Rigo, en auge, dice, no, pero es que Rigo no ganó nada, le dije, ¿cómo que no? le ganó la carrera, la violencia y la pobreza, le parece poco, pudo haberse llenado de odio, y de sentimientos adversos, y de maldad, y generar otro espiral de crímenes, pero él se subió en su bicicleta, y la sacó adelante, con todo y el dolor que tenía la muerte de su papá, que era su parcero, y Cuadrado también, entonces muy rara vez, muy rara vez, para progresar se necesita, se necesita cumplir eso, rara vez pasa, y en The Walking Dead nos deja ver muchas veces, como, venga, ¿cómo vamos a ponernos a escribir, a hacer poesía, y lo vamos a ver en este programa adelante? Cuando papito, necesitamos para la papita, eso es importante, y en la universidad, sí que trabajamos eso, porque dependiendo del producto que usted tenga, uno le decía, bueno, su producto en cuál de los escalones de la pirámide, está, está incrustado, y genere la publicidad, y todas las estrategias que necesita, a partir de ese escalón, no es lo mismo hacer publicidad, para un producto de supervivencia, que de autorrealización, era muy interesante, bueno, hasta acá vamos a dejar el video, de esta, de la análisis de la primera temporada, obviamente se quedan muchos, elementos por fuera, que los analizaremos, en la siguiente temporada, espero sea de su agrado, déjenme en sus comentarios, y por favor, suscríbanse al canal, ¿vale? un fuerte abrazo, mi nombre es Diego Areval, este vehículo, amén así que las postulaciones,